Muy bien amigos, continuamos con otras peticiones que me hicieron hace poquito Vamos a hacer a Kagura de... ¿Cómo se llama esa serie? Kagura de... ¿Cómo se llama? ¿El gato este loco? Ah, ya se me olvidó el nombre Pero es ese, ¿va? Vamos a hacerle en hoja de reuso Miran esta hoja que ya jamás usaremos para hacer otras cosas Pero que a mí me sirve muy bien Ok, vamos a hacer a Kagura así en corto como un riqui Y vamos hasta aquí Oh sí, vamos a hacer esa belleza, preciosa chica Ya no recuerdo ni cómo se llama A ver si recuerdo ahorita Vamos a hacerla así Primero vamos a hacerle el cabello Y se hace, en corto Vamos a hacerla así en corto como un riqui Vamos a hacerla así en corto como un riqui Ya no recuerdo ¿Cómo se llama? Vamos a hacerla así en corto como un riqui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.